en esta cuarta entrega del aula virtual taller vehículo industrial aprenderemos a cambiar el aceite y los filtros de un camión para ello lo primero que debemos hacer es contactar con un distribuidor oficial hola buenas tardes vicente que te pongo todos los filtros muy bien algo más perfecto ponerlo preparito los mando gracias hasta luego en esta ocasión os facilitamos las siguientes referencias filtro de aire filtro de aceite filtro de combustible y aceite y ahora sí una vez recibido el material podemos comenzar con la instalación lo primero que hay que hacer es fijarse en los kilómetros que tiene el vehículo para saber cuándo le toca el próximo mantenimiento damos a la llave para poder levantar la camina y seguimos hay que levantar la calandra en la cual tiene dos fijadores aquí hay que menearlos para poder levantarla aquí tenemos en este mando que es para levantar la cabina en esta marca pero hay una bomba en la cual tienes que cambiar de la posición para poder subir o bajar desde aquí es aconsejable antes de abatir la cabina siempre mirar por si hay alguna cosa que pueda romper la luna bueno ahora nos disponemos a cambiar el filtro del aire vale el filtro de aire dispone de unos clips de seguridad para su cierre y ahora retiramos ya el filtro de aire hay que limpiar siempre con un trapo lo que pueda quedar en el recipiente de impurezas esto sería el asiento de estanqueidad contra la carcasa vale sería un cierre hermético para que por aquí no pase nada de impurezas se le pone un poquitín de grasa y resbala y siempre nos entrará mejor el filtro sin obligarlo vale como veis en la 150 y dentro nos disponemos ya a poner el filtro nuevo lo apretamos hasta el fondo que notemos que ha cerrado porque si no notamos que ha cerrado nos cerrará la estanqueidad ahora y nos seccionamos de que los cierres se queden bien en este caso este esta carcasa de filtro dispone de una señal de su posición de la tapa para poder montarla como la vais aquí arriba hemos terminado ya con el filtro de aire y ya nos disponemos a cambiar el filtro de aceite bueno aquí disponemos que está el filtro de aceite es un cartucho en el cual está tapado por una tapa que hay que aflojar siempre en contrario a las agujas del reloj gastamos una 36 de vaso para poder aflojar la tapa veis esto es el filtro de aceite siempre caerá alguna cantidad al cárter que vaciará a la lata que hemos dejado ahora nos disponemos a su retirada como veis aquí tenéis el juego de gomas de esta arqueidad y el filtro de aceite como veis el filtro de aceite dispone de su posición no podéis montarlo en otra posición que no sea la que le pertenece ahora desmontaríamos el filtro viejo y limpiaremos la carcasa quitaremos el anillo tórico y limpiaremos con un trapo las impurezas bueno este es el anillo nuevo en el cual lo montaremos de donde hemos sacado el viejo para su buena estanqueidad contamos aquí un poquitín sin pasarse simplemente un poquitín para que resbale el filtro de aceite tiene posición nunca podemos montarlo al revés porque no haría su buen funcionamiento y seguramente los romperíamos ya lo tenemos montado ahora nos vamos a montarlo al sitio bueno pues ahora nos dedicamos ya a limpiar también aquí el asiento del anillo estanqueidad que hemos cambiado limpiamos también sus impurezas que puedan haber y montamos ya el filtro de aceite el filtro de aceite lo tensaremos con una llave de 36 siempre en sentido de las agujas del reloj retiraremos la herramienta y la apretaremos con una llave dinamométrica porque esta tapa lleva una presión de 40 más menos 10 newtons si no vienen especificados los datos de apriete en la etapa no habrá más remedio que aproximarse al concesionario y que le den los datos de los aprietes ahora vamos a proceder al reemplazo del filtro de combustible que está situado aquí cogemos una 36 de vaso como hemos hecho antes con el de aceite y efectuamos su aflojamiento de etapa siempre en contrario a agujas de reloj una vez aflojado retiramos con cuidado el filtro de gasoil dejamos escurrir y nos disponemos a su cambio por un filtro nuevo vamos a abrir el filtro nuevo de gasoil y sacamos también un anillo de estanqueidad el cual tenemos que cambiar desmontamos el filtro de combustible en el cual tiene posición retiramos su anillo de estanqueidad y limpiamos las impurezas montamos su anillo de estanqueidad nuevo y le pondremos un poquitín de grasa para que resvale igual que en el filtro de aceite y montamos el filtro nuevo como veis tiene posición no son las dos posiciones iguales esta sería la entrada por el cual entra el combustible y por aquí sale limpio ya está ajustado nos disponemos a limpiar el asiento del anillo que cierra la tapa de sus impurezas montamos el filtro y lo tensamos una vez ajustado vemos que la tapa pone igual que en el filtro de aceite unas presiones las cuales hay que respetar según el fabricante en este caso pone la tapa 25 newtons metros el filtro de gasoil de combustible está cambiado ya bueno ahora nos disponemos a bajar la cabina en el cual hay que cambiar la posición de la bomba para poderla bajar ya está batida del todo la cabina abajo y colocamos sumando otra vez en su sitio lo aconsejable es que el aceite esté el máximo posible escurriendo para que dentro del motor no se quede nada en lo más aconsejable sería por la noche pero eso ya es cuestión de prioridades de cada uno aquí tenéis el tapón del cárter en el cual cada uno dispone o bien de un anillo tórico de estanqueidad o de una arandela de cobre aluminio o etcétera cada vez que se cambie el aceite es aconsejable cambiarla nos disponemos a poner un recipiente para poder vaciar el aceite motor en el cual necesitaremos una llave 10 de Allen y una especie de tubo para poder apalancar nos ponemos a aflojar el tapón lo aflojamos dejaremos escurrir el aceite hay compañías que se dedican al reciclaje de cartones aceite y otros etcétera entonces no se debe de tirar ningún contenedor ni en ninguna acequia ni en ningún sitio que no sea este depósito bueno y ahora procedemos al montaje del tapón del cárter que ya posteriormente se ha hecho su cambio de anillo tórico para su buena estanqueidad y lo montamos limpiamos los orificios que no puedan haber impurezas y montamos el tapón el mismo se dispara no no puede pasarse de rosca y oiréis el sonido y ahora procedemos a la apertura del tapón de llenado del cárter de aceite vaciamos un poquitín de aceite en el recipiente ahora nos disponemos a rellenar de aceite con un aceite nuevo el aceite del motor según el libro de mantenimiento del vehículo te especificará los litros que le caben a cada modelo una vez llenado de aceite el motor vamos a comprobar su nivel de aceite porque ni tiene que tener más ni tiene que tener menos simplemente tiene que tener por sus marcas de fabricación este ya está a su nivel en el cual está perfecto para arrancar el vehículo y circular ahora ponemos el motor en marcha cargamos el filtro de aceite y todos los sistemas de aceite que lleve en el cual ya una vez arrancado y llenado el motor lo paramos y dejamos el repose para volver a verificar el nivel de aceite y una vez verificado el nivel de aceite que está a su nivel entonces ya hemos cerrado ya el mantenimiento de este vehículo para realizar todas estas acciones hemos necesitado una llave de vaso 36 una llave del 10 un tubo para palancar una llave dinamométrica un calzo grasa un recipiente una escalera y un trapo esperamos que os haya servido de ayuda nos vemos en el próximo tutorial Música 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 Música